Música ¿Cómo están amigo de Chamigo Team? Hoy venimos a presentarles toda la gama de Waterdog un producto que tiene una relación precio calidad realmente excelente en este caso le queremos mostrar un reel bajo perfil el Rival acompañado de una caña Primus de 1.98 un equipo muy muy liviano obviamente acompañado con un multifilamento de 4 hilos Waterdog que tiene una relación precio calidad excelente este año estuvo muy probado en el Alto Paraná mucha gente se dedicó a pescar con este multifilamento porque tiene un precio calidad excelente y ha tenido muy muy buenos resultados todas las cañas vienen acompañadas con pasahilos aptos para el multifilamento en este caso la Primus tiene un mango de corcho y un balance espectacular lo que nos permite tener largas jornadas de pesca con muchos tiros sin cansarnos obviamente porque por ahí cuando estamos haciendo pesca de dorado o pacú necesitamos hacer muchos tiros hasta tener la captura y si el equipo es muy pesado por ahí se torna un poco tedioso estos son equipos ideales para ese tipo de pesca teniéndolo en cuenta también para todo lo que es la pesca de taruchas porque son reels muy livianitos con una relación 7-1 y un recupero de 6-3-1 eso significa que por cada vuelta de manisca que yo dé va a dar 6 vueltas de carrete así que bueno, espero que les guste síganos en todas las redes sociales para más novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!